Se menciona que precisamente con la era industrial empezó esto, sí, la era industrial pues no tiene más de 300 años, fue la utilización de todo lo que son los hidrocarburos, sí, el planeta siempre ha estado en cambios climáticos, sí, recordemos precisamente lo que fue la extinción ya de los dinosaurios, un buen número de miles de años, pero precisamente el cambio climático que estamos viviendo en este momento es precisamente en un corto tiempo, sí, por eso las consecuencias que estamos teniendo. Una de las cosas que se menciona con la era industrial pues fue que precisamente al empezar los procesos de globalización de lo que era ese trabajo, sí, pues precisamente hubo mejora de calidad de vida de las personas, pero también empezó cosas como fue la explotación infantil, hay muchos reportes de por ejemplo en Europa que precisamente los niños los explotaban en lo que era el trabajo de minas, porque decían que como eran pequeñitos pues era más fácil que hiciera este tipo de trabajo y ya se fue dando pues el desarrollo de la humanidad, ya cuando este un invento que vino precisamente a dar un cambio radical pues fue precisamente el descubrimiento de lo que fue este la penicilina que es precisamente un antibiótico y este antibiótico que permitió que precisamente si antes alguien moría de un proceso infeccioso con la presencia de la utilización de un antibiótico pues precisamente que se pudiera este esa enfermedad este cura, sí, y con esto que nos llevó lo que fue el crecimiento de la población mundial, sí, y tenemos que en unos pocos años pues precisamente aumentó la población mundial, sí, tenemos países como es este China, la India, sí, que pues precisamente tienen millones de habitantes y con esos millones de habitantes pues que necesitábamos pues una mayor cantidad de alimento, tener servicios, tener servicios, tener educación, tener salud, y entonces pues fue muy fácil para esos primeros años qué hacer, pues precisamente pues empezar a desforestar, precisamente pues para tener espacios para cultivar, para vivienda, etcétera, sí, pero qué conlleva esto, pues que precisamente se dio lo que fue la pérdida de esas áreas verdes, que precisamente empezó con procesos de desforestación, pero luego precisamente llegamos a procesos tan importantes como es la erosión del suelo, que es este proceso en el cual precisamente esos suelos pues ya no van a ser fértiles pues precisamente para obtener productos alimenticios, y en ese contexto pues precisamente qué empezó a ver, pues si los campesinos ya no tenían sus tierras que les dieran productos alimenticios, pues la migración de las poblaciones rurales a las poblaciones urbanas, llegan a las ciudades, pues las ciudades precisamente no estaban preparadas para recibir pues a una gran cantidad de habitantes, y tenemos parejamente pues las ciudades que nos dicen que hay más de 5 millones de habitantes, más de 10 millones de habitantes, más de 20 millones de habitantes, y en las cuales pues precisamente empieza que no tienen ni lo que son las condiciones de tener agua, de tener, de tener todos los servicios, sí, de lo que es educación, salud, y eso precisamente pues va en decremento pues de lo que es la sociedad, y que nos ha llevado a esto pues que aumente todo lo que son pues la pobreza a nivel mundial, y que en unas cuantas manos pues se encuentre precisamente todos los recursos económicos, y en ese contexto de esa cascada de lo que sería este el gran uso de lo que son esas energías, lo que sería la utilización de las gasolinas, el petróleo, etcétera, para movilizar a todas estas industrias, pues precisamente que nos trajo, que aumentaran los gases de efecto invernadero al disminuir precisamente lo que eran las poblaciones de los árboles, y esto que conlleva, sí, pues que precisamente al aumentar esos gases que llamamos de efecto invernadero, que nos dicen que es una especie de que está el planeta, y hagamos que, hagamos este, el simulacro que le agregamos, le ponemos una, una, este, cobija, que es lo que se va a hacer, al poner esa cobija pues precisamente se va a dar esa acumulación de calor, que va a impactar en lo que son los polos, y en los polos que va a haber, pues están todo lo que son los glaciares, esos glaciares se empiezan a deshielar, esos, al, este, a deshacerse el hielo, que precisamente cada vez es más importante, estaba programado que para el 2030 al 2050, pero en los últimos años nosotros hemos visto que cada vez es más importante los deshielos. ¿Qué van a ser los 10 deshielos? Van a aumentar lo que son los niveles del mar, pero no solamente es lo que decíamos en el aumento del nivel del mar, sino el aumento de lo que es la temperatura, y al aumentar la temperatura del mar, hagan de cuenta, si yo tengo una vasija con agua hirviendo, pues va a saltar todo lo que sería el agua, pero en el mar, que son millones y millones de litros de agua, por eso cuando se da todas estas conjunciones de los fenómenos meteorológicos, de los huracanes, las lluvias torrenciales, que a veces ya se menciona que son más importantes las lluvias torrenciales, pues ¿qué nos trae? Pues todo lo que son esos fenómenos meteorológicos que precisamente impactan a las poblaciones, y en lugar precisamente de tener lluvias que puedan ser de beneficio, pues vamos a tener lluvias que van a afectar a un buen número de poblaciones.